El coro, el coro, el fruto de estos hombres que cantan en la iglesia. Y ahora nos despedimos de la Virgen, o en un canto que sabemos. Salve Madre, en la tierra de mis amores, de salud a los cantos que han dado el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los restantores, que en el cielo tan solo que aman mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida esperanza y dulzura, del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, mas sin mi amor te olvidaré, tu no te olvides de mí. Que la Santísima Virgen nos siga durante ese año, desde a partir de ahora, hasta el año que tenemos la profesión, nos siga guinando a todos, nos siga bendiciendo, nos siga amparando por el camino, estos caminos que andamos aquí en el pueblo o fuera del pueblo, en donde estemos. Pero yo también les tengo que decir, que esta dolorosa que tenemos ahí, que la veamos más veces que la iglesia, y la veremos si entramos en la iglesia, y yo creo que chicas incluso las que quieren llevar, y que me parezca también, hay que verla, que no hay que verla en la iglesia, de ir a decirle, que quiere, sigue mi habitante. Eso es lo que tenemos aquí. Amar a la vida desde su cuerpo. No está todo llevado. Lo más importante que decía al principio, es amar. Amar a la verdad, para que ella nos siga bendiciendo, repito, a través de nuestra vida, y a través de nuestros trabajos. Podéis ir en el mar. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.